de que Apple está reteniendo su corona como la marca global más valiosa del mundo según un informe de Cantar tú sabes que salen diferentes informes sobre todo este tema y Apple sigue superando lo que es como valor de marca inclusive dando un aumento esto es Cantar que lo dice que para mí no o sea, no es tan confiable como las otras pero hay que leerlas ah bueno ok, ya, ahora sí Cantar es una es un ala de Bransy es un ala de Bransy y dice que el aumento de marca es de un 15% con relación al año pasado mientras que NVIDIA ha triplicado su valor entonces, sí, NVIDIA ha triplicado su valor entonces ¿cuánto que vale Apple ahora? como marca no como empresa no como empresa déjame ver pero mira me da el valor de las otras déjame ver aquí la tengo aquí la tengo mira, a ver búscala ahí porque estoy viendo el valor de de Google de Alphabet 753 mil millones de dólares en segundo lugar y en tercer lugar 713 mil millones de dólares es Microsoft entonces no tengo al final ¿un trillón? un trillón 1.2 trillones de dólares ya primer lugar está Apple seguida por oye pero que 753 mil millones de Google sí ahí mismo está Microsoft con 712 mil millones Amazon con 576 mil millones y McDonald's con 200 diablo pero que lejos está McDonald's 222 mil millones mira debuta en el listado Oracle con impulsado por su servicio en la nube y por inteligencia artificial aumentó un 58% la marca Oracle Ravelo 145 mil millones de dólares muy alejada de los lugares que acabamos de mencionar de los tres primeros pero entra al top 10 así que ahí está ahí está el ranking de las marcas más valiosas ya Isaac nos estará dando detalles porque estamos en el ecosistema ahora mismo de de este evento importante que hace Apple Ravelo con sus desarrolladores y todo eso bueno ya terminó el WWDC exactamente WWDC que bueno Isaac no de cabeza no y prácticamente acertó en todo lo que dijo que se había filtrado que se iba a presentar allí es decir que vamos a tener el detalle ya con todo lo que ha ocurrido claro claro que sí así que ahí está y a verlo yo vi casualmente vi que fue lo que viste que se filtró un teléfono pregable de Apple que se quedó como en un baño como que lo encontraron y no era de Apple ellos lo movieron para el 2027 oficialmente estoy dando la información oficial si en la información oficial de Apple es nuestra tecnología de teléfono plegable la movimos para el 2027 y cuando yo veo que ellos empiezan a mover cosas es porque no van a hacer nada exactamente que no van a lanzar nada porque Apple es una empresa con demasiado dinero con todos los recursos que ellos quieren cuando ellos quieren hacer algo ellos le meten cuarto y le dan para adelante ahí no hay miedo porque qué miedo puede haber una empresa que tiene tanta liquidez y que gana tanto dinero ahora a verlo qué pasó voy a decir algo desde el punto de vista de marketing quizá mucha gente no esté de acuerdo pero es que esos teléfonos los foldables los plegables eso no se me parece a Apple en nada ellos van a tener que hacer un trabajo con eso yo pienso no se parecen a ellos si yo fuera la cabeza no yo no puedo ser por varias razones si yo fuera la cabeza de Apple no me compare con si yo fuera la cabeza de Apple yo no inventara con un teléfono plegable yo hiciera un iPad plegable eso hiciera yo me gusta claro porque quien es el genérico de las tabletas el iPad el iPad es el genérico de las tabletas no hay para Apple en la categoría de las tabletas es el único producto que une a Android con Apple lo une hermano nadie ha podido hacer una tableta nadie ha podido hacer una tableta como Apple cuánta gente tú conoces que está en el mundo Android tu teléfono y tiene un iPad muchísima gente pero lo que te digo que nadie hace una tableta como la hace Apple hay marcas que han hecho tabletas tan buenas como la de Apple al triple el precio si porque Lenovo tiene muy buenas tabletas al triple Microsoft tiene buenas tabletas hay muchísima gente que tiene tabletas no hay para nadie en tabletas si fuera yo yo hiciera una tableta plegable interesante y ahí le doy una pecosá a todo el mundo una pecosá un tabanón excelente pero teléfono plegable yo no me metería ahí yo creo que eso ya ya el momento de Apple entrar en ese en ese renglón hace mucho que pasó ahí está todo el mundo compitiendo y ya por ahí no va a causar ningún impacto vete a hacer una tableta plegable tú te imaginas un iPad plegable que tú lo dobles que sea de 10 pulgadas y cuando tú lo cierres se vuelva de 5 se vuelva de 5 a nivel de bolsillo es así mortal pero ellos ellos quieren hacer su tableta pero no quieren que nadie los ayude a hacerla no y así y ellos con tecnología propia no lo van a lograr no lo van a hacer porque ellos ni siquiera son fabricantes no lo van a lograr así que no lo van a lograr